Bien, estás entonado después de unas cheves durante el juego y te sigues aquí un ratito y después puedes seguir la fiesta en otro lado. ¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Fernando Cabido y el día de hoy me encuentro en la bella ciudad de Torreón, Coahuila para llevarlos a conocer lo que por muchos es conocido como el mejor complejo de fútbol en toda Latinoamérica. ¡Bienvenidos al Estadio Corona! También conocido como TCM o Territorio Santos Modelo, el Estadio Corona es el estadio del Fútbol Club Santos de la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Tiene una capacidad de 30 mil personas y fue inaugurado el 11 de noviembre del 2009 y actualmente se jactan de ser el mejor complejo de fútbol en toda Latinoamérica. Además, cuentan también que en este estadio se encuentra el mejor pasto de todo el fútbol nacional y de toda Latinoamérica. El día de hoy vamos a tener un tour a puerta cerrada y vamos a ver qué tal nos va. ¡Acompáñenme! Pues bueno, vamos a empezar el tour en el TCM Territorio Santos Modelo y empezamos aquí. Y este recorrido empieza aquí donde son las canchas de entrenamiento. Nos acaban de contar que actualmente son cinco canchas. Hay dos de pasto natural y otras tres de pasto sintético. Aquí mismo también hay una escuela de fútbol que es la Escuela Santos Lala, donde pues a los chavos se les enseña todo lo que tiene que ver con fútbol y además se le invita a niños que se les vean capacidades mucho mayores a las de los demás a participar en la Casa Club, que es esa de allá. Y ahí es donde los chavos comen, duermen, ahí viven prácticamente, pero también estudian. Tienen convenio con varias escuelas de aquí de Torreón para que nunca dejen la escuela. Entonces, ahorita vamos a continuar el tour y va a estar padre, oigan, porque vamos a tener una familia que viene a hacer su revelación de género aquí en el estadio. Entonces, imagínense lo fanáticos que son, que van a revelar el género de su siguiente bebé aquí en el estadio. ¡Acompáñenme! Ahorita, ya estamos entrando aquí al territorio Santos, al estadio, y vean qué bonito lugar. Oigan, nos está contando nuestro guía que algo de lo que están muy orgullosos aquí en el estadio nos dice, hay mejores estadios como el BBVA, el de Chivas, pero ninguno de ellos se les acerca al pasto que tenemos aquí. Este pasto es traído de California y es casi perfecto. Dicen que lo traen desde allá por la alta calidad que tiene y que de esa manera pueden asegurar el óptimo rendimiento de los jugadores y que pues es su mayor orgullo. Nos encanta el estadio, pero lo que más más perfecto es en este estadio o más cerca de ser perfecto es ese pasto. ¿Qué les parece? Oigan, y la familia que vino ya va a hacer su revelación de género. Están muy contentos y acabamos de escuchar que es la primera revelación de género en el estadio. Gracias a los que nos están acompañando y pues nos quedamos en el marcador 49 a 14. Vamos a ver si es niño o niña. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué hermoso! Oigan, y vieron que en lugar de utilizar el azul que utilizas normalmente para el género del varón que aquí quiero mencionar que no tiene nada que ver el color en que es niña o sea niño azul o rosa pero aquí en lugar de usar azul son tan fanáticos que utilizaron el verde. ¡Qué original! O sea, aquí yo creo que el niño en esta opción va a tener de dos o irle al Santos o irse de su casa porque de verdad se ve que son fanáticos. Viene la abuela, los papás, todos con su playera. Muy bien ahí, muchas felicidades. ¡Nos felicitamos! Y estamos a nivel de cancha. Miren qué bonito, de verdad, sí se ve que está súper cuidado el pasto. Ahorita vamos directo al túnel de los jugadores. Pero vean qué bonito lugar, se siente mágico. Aquí está la familia que está súper feliz de que van a tener un niño. Oigan, el niño va a tener dos opciones, o ser santo o irse de su casa, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y esto es lo que ven los jugadores cuando van a salir al estadio. Aquí hay como unos pequeños, bueno, tan pequeños murales. Y este es el túnel de los jugadores. Acá tienen las playeras de los equipos que han sido campeones. Y este es el túnel de los jugadores. Y aquí es el vestidor del equipo local. Pero ahorita no podemos pasar por las cuestiones sanitarias del COVID. Aquí es la sala de prensas. Y para allá es el vestuario de árbitros, de visitantes y de artistas. Porque aquí ha cantado Luis Miguel, cantó aquí. Y varios artistas internacionales. Entonces, una lástima que ahorita no podamos entrar. Pero bueno, aquí estamos a las afueras del vestidor. Y bueno amigos, para ponerlos un poquito en contexto. Tantos ha tenido grandes jugadores. No solamente extranjeros, sino mexicanos. Tal es el caso de Osvaldo Sánchez. Un portero de la selección nacional que es histórico. Jared Borghetti. Uno de los mejores rematadores de cabeza que ha habido en México. Y a jugadores extranjeros como el Achita Ludueña y Pony Ruiz. El Pony Ruiz. Oigan, y miren qué bonitos están los asientos. Estos son los de Platea. Que es como la zona, por decirlo, más exclusiva de esta parte del campo. Tienen bordado el club de Santos y de Soriana. Cabe mencionar que Soriana es originario de aquí de Torreón. Es la empresa Orgullo del Estado. Y bueno, miren qué bonita postal. Oigan, y como dato curioso. Aquí afuera donde se camina durante el estadio. Estaba el bar Verdi Blanco. Que es un bar dentro del estadio. Que la gente se podía quedar a seguir tomando. Dos horas después de que había terminado el partido. Ahorita no se puede por cuestiones del COVID-19. Pero pues está padrísimo, ¿no? Que acabó el partido. Bien, estás entonado después de unas cheves durante el juego. Y te sigues aquí un ratito. Y después puedes seguir la fiesta en otro lado. Pero sigues aquí en el estadio, ¿no? Buen detalle ahí. Bueno, bienvenidos al bar Verdi Blanco del territorio Santos Modelo. Aquí casi no se explica tan brevemente. Debido a que una imagen vale más que mil palabras. Jerseys, fotografías históricas, fotografías de la afición, de la mejor afición de México. Oigan, vean qué bonito está el bar. De verdad está súper padre para quedarte aquí después del partido. Miren, acá hay fotos. Aquí es como un vestidor. Así es más o menos el vestidor en el locker del equipo. Hay playeras, hay fotos, hay balones. Allá el equipo de todos. De verdad está súper bonito. Aquí ahí está la barra. Ahí tú puedes pedir tus cervecitas, tus tragos. Pasarlas súper bien a gusto con tus amigos. Hay pantallas. Miren, de verdad está súper bonito. Esto nunca me había tocado en un estadio. Yo digo, hay bares como en las zonas VIP o las zonas lounge que les llaman. Pero así como que un bar del estadio abierto para el público en general no me había tocado. La verdad es que está súper padre. O sea, está muy, muy bonito de verdad. Arriba tenemos el detalle de la forma geométrica de los balones. Los balones están formados de esta forma. Y además son verde y blanco y negro que son los colores del equipo. De verdad, súper buen detalle, súper buen detalle. Muy a gusto. Aquí te lo has de pasar padrísimo después de una victoria, obviamente. Y si perdió el equipo, pues aquí vienes a ahogar un ratito las penas, ¿no? Amigos, y este estadio tiene no uno, sino dos bares. Es donde la gente puede venir aquí cómodamente, echarse sus drinks durante el partido, después del partido, antes del partido. Miren qué bonito está. Muy, muy padre. Ahorita obviamente está inhabilitado. No hay gente, no hay partido. Es un tour a puerta cerrada. Pero de verdad, súper a gusto. Ahí nada más te cruzas para ir a tu asiento y llegaste. Oigan, y me acaban de contar la historia de este mural, que es el mural Marcando Territorio, del cual están muy orgullosos aquí en el estadio porque representa cómo Torreón venció a un desierto. Verán, Torreón es una zona sumamente árida donde prevalece el desierto. Y la gente de aquí está muy orgullosa de haber vencido ese desierto y de tener una ciudad tan bonita. Y la gente está muy orgullosa de su ciudad. Y bueno, este mural es una representación de ellos. En él tenemos a tres jugadores icónicos del Club Santos, que son Chucho Benítez, Jared Borghetti y Osvaldo Sánchez. Y además, pues cabe mencionar que la gente de aquí está muy orgullosa de estar en el desierto. Ya que se consideran sumamente trabajadores. Porque bueno, aquí explotar la tierra, que es de lo que mucha gente vive, es muy difícil. En una zona tan desértica es muy difícil explotar la tierra. Entonces, muy bien ahí, muchas felicidades a la gente de Torreón. Este bar es el bar Corona 8-3. 8-3 hace la referencia al año de fundación del Club Santos, del año 1983. Y aquí tú puedes venir a echarte tu cervecita, igual antes, durante o después del partido. De aquel lado tenemos el mural. Y de este lado tenemos los banderines de diferentes clubes internacionales. De la Conca Champions también, entre otros. Acá está el banderín del mejor club del mundo. Real Madrid, por supuesto. Bueno, aquí es donde la gente con lana, con camarón, con billullo, con marmaja, tiene sus lugares. Estamos en los palcos del estadio, que de verdad tienen una vista súper, súper bonita. Ahora, cabe mencionar que al ser un estadio tan pequeño, solamente caben 30.000 personas, pues desde donde tú estés se va a ver muy padre, ¿no? Pero aquí es donde tú vienes con todo tu poder adquisitivo de la tierra que trabajas muy fuertemente todos los días. Vienes a disfrutar, apoyar a tu equipo. Muy bonito lugar, muy bonita vista y muy bonito espacio. Y eso que se ve allá, esos palcos, son para los familiares de los deportistas y para zona de prensa. Ahí es donde si tú eres un jugador de santos, pues mandas a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus primos, a tus hermanos. A toda la familia ahí la puedes mandar, la puedes mantener muy, muy cómoda. Bueno amigos, ahora sí llegamos a la joya de la corona. Aquí es la sala de trofeos. Aquí están exhibidos todos los trofeos, campeonatos, subcampeonatos que ha ganado el club. Y se los voy a ir contando, vamos. El campeón de campeones contra el América. Los de subcampeonato. Estos son los que más les duelen, yo creo. La Interliga. Los del Mundial Sub-17. Y estos son los buenos, estos son los de campeón. Los de los seis campeonatos que tiene el club. Este es el último. Este 2018, 2012, 2008, invierno del 96 y 2001. Este es el del campeonato de copa. Y acá están los campeonatos de sus fuerzas básicas que se destacan por dos bicampeonatos en el sub-17. Fueron en el 2015 y en el 2017. Muy bonito. Acá, amigos, tenemos las fotos de los seis planteles que fueron campeones a lo largo de la historia. Y este es el mural llamado Un Guerrero Si Tiene Memoria, donde se le rinde homenaje a los mejores jugadores en la historia del club. Está acomodado de porteros a defensas, mediocampistas, hasta los delanteros. Muy bonito este pasillo. Y bueno, aquí tenemos a la vaquita más lagunera de todo Torreón. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una vaca? Bueno, pues es que uno de los mayores patrocinadores del club es de Leche Lala. Y nos cuentan que cada temporada, que cada que cambian de playera, la pintan como la playera de cada temporada. Está padrísimo, buen detalle. Acá están los presidentes a lo largo de la historia del club. Y ahí arriba de nosotros está el gimnasio del primer equipo. Ahí es donde entrenan los jugadores, para que estén al 100. Ahí hay nutriólogos, fisioterapeutas, todo lo que el equipo necesita para rendir al 100%. Y acá arriba de este lado hay un gimnasio para el público abierto. O sea, aquí tú puedes vivir en Torreón y venir al gimnasio a entrenar aquí, adentro del estadio de tu equipo. Padrísimo, me encanta. Y bueno, fanáticos, así llegamos al final de este tour en el Estadio Corona, el TCM, la joya del desierto. De verdad, súper bonito, súper bonito. Las instalaciones, todo lo que te platica el guía. Los guías, mis respetos, muy bien ahí para Chuy. Muchas gracias que fue nuestro guía. Una explicación muy, muy padre. La verdad, un complejo sumamente bonito, relativamente nuevo. Y pues la verdad, súper moderno. De verdad, esto nos cuentan que es modelo de inspiración para otros clubes a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarme. Muy bonito este lugar. Mañana volvemos al partido. No olviden suscribirse al canal, dejarme un like. Les agradezco mucho por haberme acompañado a este video. Y nos vemos mañana en un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!